Pues aquí, amigo, lo tenemos. Cuatro mentiras más de Pedro Sánchez sobre el Consejo General del Poder Judicial. Dice, no renovar el Consejo General del Poder Judicial no es anticonstitucional, como no lo es, que no se cumpla el derecho al trabajo o a la vivienda de todos los españoles, de los que también habla la Constitución. Mismamente, somos el país con más desempleo de toda Europa y de toda la OCDE, pero no por ello estamos violentando la Constitución. Dice, segunda mentira de Sánchez. Lo más urgente hoy en España respecto a la Constitución no es renovar el Consejo General del Poder Judicial, sino que los enemigos de España no gobiernen España. Y lo están haciendo. Tercera mentira de Pedro Sánchez. La no renovación del Consejo está paralizando la justicia. No. El Consejo General del Poder Judicial en funcionarios se podía hacer nombramientos si quisiera, pero fue Sánchez, por una ley, quien se lo impidió. Y además, directamente, ellos no hacen sentencias, directamente gobiernan el Poder Judicial. Los que hacen sentencias son los jueces. Y por último, Europa no solo ha dicho que no hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, sino que hay que cambiar el sistema de nombramientos. Lo primero tiene razón el Partido Socialista. En el segundo, el PP. Se trata de que primero sea el fuero y luego el huevo. No de hacer el huevo y luego cambiar el fuero. Entre otras cosas, porque una vez controlado el Consejo General del Poder Judicial, Sánchez se negará a cambiar la ley. Pues efectivamente, amigos, esto son las mentiras, señor Simón, de Pedro Sánchez. Porque están diciendo que si el Partido Popular está en rebeldía, no es que esté en rebeldía. Lo que no quieren es darle directamente el último bastión que le falta al Poder Judicial para controlar el Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Yo creo que en ese sentido el Partido Popular ha sido claro. Ha dicho que él lo que quiere es que los jueces nombren a su lado a los jueces. Mientras que el Partido Socialista está diciendo otra cosa. El Partido Socialista, con su máximo mentiroso a la cabeza, que es Pedro Sánchez, pues quiere quedarse con la última institución que no ha parasitado. Y eso le va a costar. Le va a costar porque, pese a quien pese, entiendo que el Partido Popular no va a dar su brazo a torcer. Y yo no tengo que defender al Partido Popular, pero es uno de los pocos recursos, o los últimos recursos casi, que nos queda a los españoles de tener un poco de independencia judicial en las instituciones. Yo creo que las instituciones judiciales ya se ven muy manchadas. Bueno, en línea general es todas las instituciones del Estado que ha parasitado Sánchez se ven extremadamente manchadas. Y yo creo que por lo menos hay que intentar que este tribunal no lo sea. O sea, el desprestigio además a las que están siendo sometidos ahora mismo el Constitucional, el INE, Correos, en fin, cualquier cosa que toque Sánchez, pues es un desastre. Y todo lo que pueda ser un parapeto para que no entre ahí, pues bienvenido sea. Hay que apoyarlo y defenderlo.